Música Música A la clase fa olor ayer calentar, les colores a la frutzen del pincel, y les mansan perfume de plastilina, en retallen papayones de papel, que abro nieces a mamá a la clase, y que siempre en comida al lugar, y entre canciones y poemas a la pente, que en la escuela es un yo con tu soñar. Música